Ya me cambié el uniforme, mamá. Ay, qué bueno, mija, porque necesito que te vayas por las tortillas. Pero voy yo sola, ¿está? Mejor vamos. Ay, no puedo, mija. Dile a tu hermano que te acompañe. Yo no puedo ir porque no la libro. Ahora sí se me fue el santo al cielo. No tarda en llegar tu papá a comer y... Mira, todavía no está lista la comida. Toma, mija, y agarra el dinero de ahí de mi monedero que está sobre la mesa. ¿Y dónde está mi hermano? Ay, pues debe de estar allá afuera jugando fútbol con los chamacos. ¡Pero córranle! No se vayan a tardar porque tu papá ya no tarda en llegar, ándale. Sí, ma. Ay.